en el tema del TRC, la calificadora financiera Fitch incrementó la proyección de crecimiento económico para México en este año, quien advirtió que hay varias propuestas dañinas que podrían poner en riesgo el tratado y subraya que la comunidad empresarial estadounidense defenderá un acuerdo que fortalezca y traiga prosperidad a Norteamérica. Pese al nerviosismo por las diferencias en el tema del TRC, la calificadora financiera Fitch incrementó la proyección de crecimiento económico para México en este año, pasó de 2% a 2.23 y para 2018 pasó de 2.2 a 2.4%. Hacienda inició el protocolo para activar el bono catastrófico a través del cual obtendrá 150 millones de dólares que destinará a la atención de afectados por los sismos. Enrique Peña Nieto elevó el monto para reparar o reconstruir más de 15 mil escuelas dañadas por los sismos del mes pasado. Y en todo el país, o bueno, en todas las entidades que resultaron afectadas y toda la infraestructura educativa que quedó dañada, se estima que sólo la reconstrucción de esa infraestructura educativa tendrá un costo de aproximadamente 20 mil millones de pesos y que tendrán distintas fuentes de financiación. Carlos Slim informó que recibieron donativos por 395 millones de pesos para ayudar a damnificados de sismos. Parte de lo que dijo en la conferencia que dio ayer la Fundación Slim. Invitamos a participar en este programa desde el primer sismo y ya teníamos el compromiso con los donadores de dar cinco por cada uno y el compromiso y la responsabilidad de manejar con mucha eficacia estos bienes, estas donaciones. Inició el proceso de demolición de edificios. Mancera informa al respecto. Tenemos el inicio de los trabajos con topógrafos y ya con equipo de ingeniería en dos de estos inmuebles, que son concretamente el inmueble de Concepción Beistegui, 1503, y el inmueble de Génova, 33, en la colonia Juárez. Son dos inmuebles que comenzarán ya con los trabajos de demolición el día de hoy. El criterio es tener perfectamente integrados estos expedientes. Ya a lo que tenemos hoy prácticamente 13 inmuebles ya en estas condiciones, de los cuales seis están a punto de pasar a la misma categoría. La Procuraduría Capitalina solicitó a la Interpol la emisión de una ficha azul contra Mónica García Villegas, directora y propietaria del colegio Enrique Repsamen. Pretende evitar que intente salir del país y conocer si ha sido acusada de otros delitos en el extranjero. En el PAN renunció la senadora Luisa María Calderón, hermana del expresidente Felipe Calderón. Pues creo que hay veces que hay que tomar decisiones en función de la libertad y bueno pues es hora de cerrar. Margarita tomó una decisión valiente, yo creo que sí me hizo reflexionar, me pareció valiente y la seguí. Andrés Manuel López Obrador reiteró su propuesta de eliminar.